Este es el cuarto encuentro, arrancamos creo que fue el 20, 21, sábado, no recuerdo bien la fecha y lo que hacemos acá se llama taller en banda, estamos aprendiendo de algún instrumento a la vez la idea es que todos aprendan a tocar un poco de bajo, un poco de guitarra, un poco de batería y después para quienes se animen a cantar, cantar y a fin de año armar unos temas y cantarlos juntos, hacer una muestra ¿Cuántos chicos tenés hoy trabajando en este taller? Y va fluctuando, son tres horarios que hacemos desde las 9 y media hasta las 12 y media y fluctúa, qué sé yo, entre 10, 15, por ahí, a veces 6, depende, depende del horario Y depende del día también, ¿no? Y del día también, hoy cae lluvia y un poquito menos Claro, contanos, ¿qué tipo de música les gusta a los chicos? ¿Qué es lo que eligen? Y de todo un poco, les gusta bastante lo popular, a los chicos un poco el rock, papo, eso ¿Musica nacional? Música nacional, sí ¿Y hoy con qué instrumentos están, por ejemplo? Hoy arrancamos con guitarras Estamos con la guitarra, ya pasamos, las clases pasadas estuvimos haciendo bajo y ahora arrancamos con guitarras ¿Qué instrumentos más les gusta o ellos quieren, por ejemplo, aprender? Y lo que más me han pedido es batería, que lo dejé para el final La batería es, digamos, la clave para todos los juegos Exacto, sí, sí, la cuestión del ritmo, el poder descargar, viste Y en esa oportunidad vas a traer una batería acá a la escuela, ¿cómo vas a hacer? Y la idea es armarnos una batería improvisada, digamos, ¿no? Una bata chica va a hacer, bombo, redo y el hi-ha Así que bueno, hoy trabajando mucho, están componiendo música, temas, contanos Bueno, y hoy se dio que un chico que ahora, bueno, que vino en el turno anterior Ahora debe estar en cocina o en balabares Trajo una canción que compuso él Y en este turno vino otra chica y le dije, bueno, ¿por qué no le haces una letra? ¿Qué sé yo? Y se copó al toque, la empezó a hacer Después se juntaron todas las chicas y siguieron componiendo la letra Después le inventamos un estribillo Y bueno, estamos ahí en la elaboración de un tema nuevo Contanos, a vos como profesor, ¿qué te gusta de este espacio? Para trabajar ¿Qué me gusta? No, la música, sí ¿Sos profesor de música? Yo, claro, estudié música muchos años y bueno, ahora estoy ejerciendo